En esos días de nuestra juventud, con los ojos cerrados y las manos hacia el cielo, reflejado fuera de este mundo, me preguntó, ¿y era algo tan deslumbrante? Los años de los que hablamos en ese tiempo, fueron soplados por el viento, recorriendo esta ancha y bota tierra, el envejecido sol que se ha movido. Alguien me enseñó a no mirar hacia abajo, por eso siempre he mirado hacia adelante, viviendo como el doméstico, ya tan que no realmente soy, un día siento tanto pasar y me caeré sabiendo que la más pequeña piedra puede ser la causa. ¿Cuál es el sentido de la vida? Porque no hay tiempo, ni tanto ganar o perder, desde que nacemos, hasta nuestra muerte, aún así seguiré caminando, es por eso que yo sigo caminando. ¡Gracias! ¡Gracias!